En la hora hola hemos hablado de esta semana de la influencia que tiene el reconocido festival de música Coachella en la moda y como el estilo bohochic característico de quienes asisten al evento cada vez se impone más. Por esa razón hemos querido invitar a la reconocida diseñadora colombiana Adriana Castro para que nos ayude a recrear ese look ideal. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes aquí. Hemos visto muchos accesorios a lo largo de este evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana y que vuelve y se repite este fin de semana. ¿Cómo recreamos este look? ¿Cuáles son esos accesorios esenciales? Bueno, te cuento, Natalia. El festival de música tiene ya su propio idioma y siempre es la tendencia boho, con toques de eclecticismo, también esas pinceladas como del mundo alternativo. Así que tenemos para ustedes aquí los accesorios que no pueden faltar en tu maleta de Coachella o cualquier día que quieras incorporar ese look en tu día normal. Especialmente que en muchos países empieza el verano próximamente, eso sería un look ideal también, ¿cierto? Así es, así que empecemos obviamente con la varita mágica del look que son las carteras o los bolsos. Aquí en este festival lo importante es tener las manos libres, disfrutar de la música, estar relajada, no preocuparte por el peso y tener tus tendencias aquí muy seguras. Y por eso siempre las bandoleras son muy útiles o son nuestros mejores aliados en el momento del festival de música. Así que tenemos los crossbodies, mini buckets, el mini carriel, mini satchels que quedan de verdad muy bien con cualquier look. Te pregunto, ¿estas hacen parte de tu colección? ¿Hacen parte de tu más reciente colección? Sí, de los clásicos. De los clásicos. Y además que tienen una ventaja y es que las mujeres tiramos a veces las carteras con muchas cosas y estas no pesan absolutamente nada, así que no le aportamos más peso a lo que pongamos. Y la idea es también quedarte en los tonos cafés, los tonos negro y blanco y también si eres un poco atrevida, irte por el azul cobalto también como revive cualquier atuendo. Ese azul está espectacular. ¿Qué otro accesorio es indispensable para este look? Bueno, tenemos en Coachella, obviamente la idea es que se inmortalicen toda esa tendencia bojo y que más mejor aliado que los aretes, que los collares, los corazones, todo lo que es paz y amor, flores también son muy características de este festival. Así que tenemos unas propuestas espectaculares aquí. Esos barretes están divinos. Bueno, tenemos Mercedes Salazar, Catherine Cordero, unas propuestas espectaculares que hemos visto pasar de primavera a verano a la pasarela ya al Festival de Música de Coachella. Bellísimos, además mucho colorido. Así es, o sea, es el momento de refrescar, es primavera, es el inicio. Yo creo que para el celebrity es como ya llegó la primavera, vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos a sonreír, a ponernos mucho color en el atuendo. Otra pregunta, los collares, ¿están utilizando mucho los collares grandes? Sí, en Coachella la idea es que todo sea maxi, menos los bolsos. Los bolsos nos vamos por mil, exactamente. Lo único que no tiene que ser maxi son los bolsos. Entonces la idea es irnos con estos collares que son como statement, que son muy protagonistas para obviamente divertirse, esa es la idea del festival. ¿Y con qué tipo de look se puede complementar ese collar? Siempre con Coachella el denim, el vaquero está muy en tendencia, así que es una pieza también que no puede faltar en tu maleta de Coachella. Vaya canotando, gafas, las gafas son indispensables, no solo para proteger los ojos sino para uno verse muy cheque. Así es, o sea, fin utilitario y también el look, aquí también pueden divertirse, pueden ser retro, pueden ser con espejos de colores, pueden ser así tipo leopardo, la idea aquí es divertirse, o sea, no hay reglas en el momento de las gafas. Adriana, ayer veíamos que las redondas están muy de moda, tanto para hombres como para mujeres. Sí, así es, es un look unisex y como sabes es estilo tri-happort, o sea, Jackie, o sea, Jackie Kennedy, esto nunca pasa de moda, así que sacar así, reciclar moda y llevarlo al festival. ¿Cuántas gafas hay que llevarse para Coachella? Más o menos. Bueno, yo creo que para estar así un poco ya preparado, yo creo que de dos a tres gafas estaría bien. Para jugar con todos los looks que... También yo creo que con el baile se te van a perder, así que siempre una no está de más. Bueno, ya saben, entre dos y tres gafas, indispensable, los sombreros. Los sombreros, no solamente para protegerte del sol, Natasha, sino también para el look, va muy bien con el look denim, con el look vaquero, pero no todos son bienvenidos, o sea, no es como que ponerte la pava elegante, no, irnos siempre por el look western y siempre sombreros de a la ancha, eso es muy importante tener en cuenta a la hora de elegir tus sombreros. En cuanto a los colores, ¿podemos jugar con los colores? Podemos jugar, no hay que irse siempre por el negro del café, tenemos una alternativa que es el burdeos, que siempre está muy presente en el festival, así que ya saben, y tomar notas, tenemos también propuestas en mil lugares allá afuera, o sea, Macy's, vete donde quieras que los tiene ahí presentes. Hay de todos los precios, de todos los colores, lo importante es jugar y atrevernos con los colores. Y a la ancha. A la ancha, eso es súper dispensable. Nada, irse como clásica, candid, no, sino irse más bien por el look vaquero. Bueno, y ese look vaquero también lo vamos a complementar con las correas o cinturones. Bueno, ¿sabes qué? Cada vez más el protagonista se vuelve el cinturón a la correa. En un momento dado fue perdiendo importancia, pero ahora viene con mucha fuerza. Kendall Jenner, Sandra Ambrosio, son esas personas que han puesto el cinturón de moda, no solamente con el pantalón, con el vaquero, sino también en los vestidos, en las faldas. Así que no puede faltar un cinturón con una hebilla maxi. Y eso te quería preguntar, ¿tienen que ser anchos? Bueno, hay de todo. Si son los delgados, te puedes ir con una hebilla muy western, muy vaquera, o sea, con turquesas, mucho metal. Y bueno, cuando son ya más sencillos, irte con hebillas maxi. También los colores puedes jugar. Aquí tenemos el verde oliva, que también nos da esa onda western. Y los flecos, eso sí, son infalibles. Por favor, muestra ese cinturón, porque ese está único. Esto es, o sea, tienes el look Coachella, o sea, los flecos, entonces, BCBG, lo vimos en todas las pasarelas, desde Ralph Lauren, esto viene pasando hace mucho tiempo, y así que busquen uno parecido, porque la verdad que es como el toque, no tienes que ponerte nada, un t-shirt, una camiseta, una falda, y tienes esto. Y especialmente unos shorts de jean también, o una falda de jean, haría que se viera muy bien, ¿verdad? Así es, o sea, el jean, recuerden que es, o sea, esa pieza que es muy Coachella, denim, vaquero, western, y ya jugar un poco con los accesorios, como te ves, hay infinidad de accesorios aquí. Aquí se puede jugar mucho, eso es lo bueno del estilo boho check, que podemos jugar mucho con los accesorios que tengamos. Pero hay otro, y que mencionaste tú, son las flores. Pero estas flores las podemos poner en la cabeza, como están viendo en las imágenes, ¿cómo llevar correctamente este accesorio? Bueno, las flores obviamente no pueden faltar, sea en la cabeza, sea aquí como pendientes o como aretes, cuando es en la cabeza tener muy en cuenta el tema también, yo siempre el peinado muy, muy delicado, muy sencillo, un maquillaje muy limpio, muy fresco, muy juvenil, porque al final las flores es eso, o sea, es frescura y no quieres como que eso choque con tu look o con tu maquillaje, el peinado que no es acorde con las flores. Bueno, ya tenemos prácticamente todo el look completo, pero nos hace falta un accesorio, los zapatos, ¿qué zapatos o cuáles son los zapatos apropiados para ir a este tipo de eventos? Bueno, aquí lo más importante es tener en cuenta la comodidad, así que los botines, las mismas alpargatas, un poco de gamusa, los tonos cafés, los tonos burdeos, o sea, jugar con comodidad, es lo más importante, porque igual queremos disfrutar y bailar al son de la música y divertirnos. Adriana, ¿te encantaría a ti ir a un festival de esos? No, me encanta, la verdad que sí, la verdad que me encanta, en esta oportunidad no pude ir, pero ya estaré lista, ya con todos estos tips el año entrante para bailar. Ya, el otro año ya todos tenemos la maneta lista. Así es. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo defines el estilo de Adriana? Yo diría que es como effortless, como elegancia, pero sin mucho esfuerzo, sería como, esa sería como la característica. Y justamente en la hora ola hemos hablado a lo largo de esta semana de cómo se está imponiendo cada vez más, incluso en los vestidos de novia, ya vemos novias mucho más ligeras, mucho menos producidas. Menos es más, siempre es como, o sea, eso es el momento de vestir, eso es lo que yo trato de aplicar y jugar con los accesorios, soy muy monocromática, muy clásica el momento de vestir, pero bueno, tenemos estas varitas mágicas que enseguida realzan la belleza y la juventud de nosotras. Adriana, mil gracias por estar aquí con nosotros y por todos esos tips tan importantes. Gracias a ustedes, encantada siempre de estar aquí con ustedes. Y te esperamos aquí en la hora ola cuando lances tu nueva colección de carteras, queremos conocer todas las tendencias. Aquí estaré. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más moda y nuestra entrevista a Gabriel Lach, el célebre diseñador argentino. Y más adelante llega al estudio la carismática y divertida Eglantina Zinc. Los esperamos.